Desde la gobernación del Cauca, desde los 42 motivos para avanzar, desde nuestra Secretaría Departamental de Salud queremos hoy saludar y darle la bienvenida al año 2022. Esperamos que este año 2022 nos traiga prosperidad, nos traiga felicidad y sobre todo nos traiga salud. Para empezar este año con salud en el marco de una pandemia que se ve agudizada por el ingreso de la variante Omicron, del virus, del COVID. Debemos propender, y así estamos trabajando desde la Secretaría de Salud, para que las medidas de bioseguridad se mantengan y se fortalezcan, para que se sigan tomando pruebas, para que por favor nuestros alcaldes municipales implementen en sus protocolos de bioseguridad la exigencia obligatoria del carnet para poder ingresar a sitios de ocio, para que esas reuniones masivas que existen en estas festividades no nos traigan luto, nos traigan diversión, que es el objeto que buscan todas las autoridades locales, pero para eso debemos conservar estrictamente las medidas de bioseguridad. Las alertas que existen ya en el departamento del Valle, las festividades que vamos a tener a lo largo y ancho del departamento y en departamentos vecinos como Nariño, nos deben hacer reflexionar que hoy más que nunca debemos fortalecer la vacunación, que hoy más que nunca debemos cuidar a nuestras familias. Les solicitamos de una manera muy cariñosa, muy sentida, con mucho respeto, que por favor su familia se vacune, que por favor su familia conserve las medidas de bioseguridad. Un feliz año, un feliz año sin pólvora, un feliz año conservando todas las medidas de bioseguridad para que el 2022 sea lleno de prosperidad y no lleno de dolor ni lamentación por muertes de COVID o por quemados por pólvora. ¡Feliz 2022!